Así que les pido a ustedes que están aquí presentes, a través de sus hogares, con su familia, con sus amigos, reunidos para homenajear el arte de nuestros artistas, se levanten en aplausos para recibir al fabuloso Sexteto Caracha. Muy buenas noches para todos. Somos el fabuloso Sexteto Caracha. Estamos muy felices de estar en este maravilloso escenario, adornado por nuestros artistas y a que están los calientes, de quienes nos sentimos muy orgullosos. Venimos a compartirle toda nuestra música y a vibrar al ritmo de la chicha. ¡Gracias! ¡Gracias! Con esta canción quiero invitarles a seguir luchando por la igualdad, la justicia y la tolerancia. Que el amor se presente en cada uno de nuestros actos. ¡Y que viva la vida con más chichita! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Con la familia que no era cosa De una sonrisa lluevado Mi lágrima se ha derramado Chichita, tú que oyes mi canto Gracias por la risa y el canto Chichita, tú que oyes mi canto Gracias por la risa y el canto ¡Ay, cántalo, pupi! ¡Así! ¡No lo gozé, mi querida! ¡No lo gozé, mi querida! ¿Por qué bailado, reído y llorado? ¿Por qué gozado, sufrido y cantado? De esta tierra tan hermosa Con los amigos que no era cosa De una sonrisa lluevado Mi lágrima se ha derramado Chichita, tú que oyes mi canto Gracias por la risa y el canto Chichita, tú que oyes mi canto Gracias por la risa y el canto Chichita, tú que oyes mi canto Yo vivo y qué, qué rica es la vida Y eso se baila, brincadito, brincadito arriba Coby Wicked Coby Wicked Y que es la vida con chicha y chapi Coby Wicked Sufriendo y gozando, así soy feliz Ay, qué sabor